El 12 de octubre se celebra en el país el Día del Respeto a la Diversidad Cultural con el objetivo de promover la reflexión sobre el encuentro de dos mundos y la incidencia que tuvo en la conformación de la cultura latinoamericana. Tiempo atrás, en esta fecha, se recordaba la llegada de Cristóbal Colón a América. Hoy, luego de nuevas miradas, es un día para reafirmar los derechos de nuestros pueblos originarios reflexionando sobre la diversidad cultural americana. No podemos olvidarnos que aquel 12 de octubre de 1492 cambió la realidad de estas tierras, se modificó la economía y provocó cambios demográficos en todo el continente. Y en la actualidad, reconocemos a la cultura de los pueblos originarios como sello impreso en nuestra identidad, ya que las raíces de nuestra identidad cultural fueron plantadas y fortalecidas por ellos. Es por ello que nuestra América merece ser recordada, valorada y disfrutada como un arcoíris de pueblos, colores, lenguas y músicas muy diversas y bellas. Un conjunto de personas que descendemos de distintas historias, que merecemos respeto y que necesitamos recordar quiénes somos y de dónde venimos. Los pueblos originarios aún continúan luchando por la igualdad de derechos y el derecho a la tierra que habitan. Sus creencias, su maravilloso paisaje, su forma de ser, todo está representado en su bandera, la huipada. Tu corazón es un millón de cosas buenas, y tu país con más razón la libertad. Una esperanza entre la costa, sierra y selva, la convicción de cada día mejorar. Es mi país una palabra de emociones, donde se mezclan la alegría y la igualdad. Somos un pueblo que no se pone en condiciones, cuando se trata de salir a trabajar. Aquí la raza no se viste de colores, y a nuestros miedos los mandamos a volar. Es un tesoro la comida y sus canciones, y la receta hoy te la vamos a enseñar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos a velar, con un mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Hay una voz que vive en nuestros corazones, hay un deseo de podernos ayudar. Es un tesoro la comida y sus canciones, y la receta hoy te la vamos a enseñar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos a velar, con un mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Vamos a velar, con un mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo, nada nos separa, todos nos unimos en un mismo caminar. Vamos a velar, con un mismo sueño, todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. Todos somos pueblo con las mismas ganas de triunfar. ¡Gracias!